Desde los estudios de Hollywood, Los Ángeles, esto es La Divina Noche de Dante Con ustedes, Dante Demel Sí, señores, volvimos, hemos vuelto, qué lindo, pero qué emoción, qué apertura, qué opening, cómo le va Camilo Me va bien, Dante, muy contento de estar aquí nuevamente No te veo desde que nos despedimos ¿Me despedieron? Sí, pues yo soy como las grandes estrellas, yo fuera del escenario del stage no hablo con nadie Gusto de volver, pero qué bueno que estuve aquí, qué bueno que me volvió a recibir, jefe Sí, siempre, no sé, le dije, tráigan los de siempre Simpson, señor, del AIA 42, no sé si tengan más idea Eso es lo de siempre Señoras y señores, volvimos, primer programa de la segunda temporada de La Divina Noche Diez de la noche, firme como talón de oso ¡Eso! Acá en Canal 9 nos querían del Discovery Hell, nos querían de HBO, dije, no, yo me quedo en el 9 Yo soy un tipo leal, yo me quedo acá Firme Confirmando que no nos echaron Es cierto, es cierto, es cierto, para aclarar las dudas ¿Todo esto es un logro? En la tele de hoy que no te echen, segunda temporada, metimos en la segunda temporada ¿Y eso es gracias a que tenemos conexiones ahí? No tengo la menor idea No tengo la menor idea, confirmando lo mal que está en la tele No Para contratarnos de vuelta Pero bueno, somos los mismos de antes Un poco más viejos, ¿te dieron cuenta? Sí ¿Qué pasó? No, look natural Es natural Look queriendo ser short clown y quedándote en el chompira, por ahí A mitad del camino, varadito A mitad del camino Pero con las mismas ganas, las energías de siempre Eso sí Fuera de toda broma, agradezco a las autoridades de Canal 9 A la gente que nos sigue y nos decía ¿Cuándo vuelven? Mentira, nadie nos dijo nada ¿Volvimos porque qué hicimos? Volvimos porque podemos, queremos y tenemos ganas Mirá vos Eso, eso, es lo más importante No, pues si no somos como Mirta Que nos dice, la gente me lo pide por la calle que vuelva a los almuerzos Número uno, ¿cuándo Mirta anda por la calle? Yo nunca me la crucé en La Salada, en La Matanza, en Munro, jamás Y segundo, no le pedían que vuelva a los almuerzos Le estaban pidiendo algo para el almuerzo ¡No! Bueno, la cosa que ustedes saben que este es un programa donde invitamos a muchas celebridades Tengo la suerte de poder entrevistarlos porque soy de la generación que creció viendo entrevistadores como Hugo Guerrero Martínez Señor Jesús Quintero en El Perro Verde ¡Ah! Esto no tiene la menor idea de lo que estoy hablando, ni siquiera vos, por eso no me tirás la segunda Pero yo apoyo, yo apoyo Pipo Mancera, Juan Alberto Badía ¡Señores entrevistadores! Que el entrevistado terminaba confesando que sufría de las hemorroides con lágrimas en los ojos ahí Se quebraba, se los quebraba Y a mí me gusta que los invitados no se quiebren, pero se sientan cómodos Ah, bueno A menos eso nos dicen, ¿eh? No nos gusta buscar el título ¿Viste? Saber de su vida privada, con quién se acuestan, con quién se odian Porque ya hay otros programas que lo hacen mejor que nosotros Que dicho sea de paso, los vemos siempre, no nos perdemos ni uno para saber Pero no nos dedicamos a eso Pero por eso los famosos quieren venir ¿Cierto? Porque les cuesta ir a otros programas Pero te lo voy a decir de una buena vez Y que lo sepa todo el mundo De una buena vez, ahora y para siempre Voy a decir lo que nadie se atreve a decir Uy, Dante, dale Lánzate, lánzate Porque yo voy a arrancar el ciclo con todo, ¿eh? Somos como la canosa, pero más recargados Y más canoso que nunca Ahí está, lento Te vi lento Te vi lento, pero está bien, vamos a ver Ese es el primer programa Ese es el primer programa Che, lo tengo a... Veo un compañerito nuevo Es el nuevo jefe de piso Atento que tenemos un nuevo jefe de piso No lo teníamos antes ¿Otro jefe? Sí, Gutiérrez me dice que se llama ¿Cómo le va, Gutiérrez? ¿Todo bien? Espectacular Venimos bien por ahora ¿Cómo va el minuto a minuto? ¿Bien? Mira, mira dónde, a dónde, mira ¿Dónde es? Mira dónde, mira el minuto a minuto En el papel Tenemos tan ensayada Bueno, los conductores ya no saben Qué preguntarle a un famoso Y por eso los famosos no quieren responder preguntas Métansele en la piel de un famoso Buscá uno que no esté tan estirado Como para meterte adentro Intentá pensar como él Yo creo que lo peor de ser famoso Es dar entrevistas Por eso Luis Miguel no tiende a nadie Es incómodo Se acabó Se deja sacar una foto para la revista Hola Y ya está Se pudrió el tipo ¿Qué se le pregunta a un famoso? Es difícil Viste que hay conductores que sientan A un famoso en un sillón Y se hacen los profundos Y le dicen Dime ¿El mar o la mar? Y parece una pregunta simple Pero cuidado con lo que respondés ¿Por qué? Porque si decís el mar Quedás como un tipo obvio Como un ramplón Yo diría Pedestre Tosco Trivial Pueril Camilo Quedás una cosa así Hay que decir No hay que decir La mar Como si entendieras Qué cuerno te está preguntando La mar Porque es como una mujer Y te quedas así Mirando el techo Como si hubiera una araña Una rajadura en el techo Así tiene que quedarte Y si te toca un conductor normal No pasa nada Pero si te llega a tocar Ese conductor poeta Ya tiene para todo el programa Totalmente de acuerdo Coincido La mar Porque es imprevisible Es amable Y vengativa A la vez Y en un momento Está en calma Y al siguiente Te arranca la piel Ah Todo eso es la mar Escuchame Conductor profundo Neruda frustrado Benedetti de cabotaje Amado nervo De su desarrollo Eso no es una mujer Eso es un gato El día que yo sea famoso Y me pregunten Si prefiero el mar O la mar Voy a decir El montaña Y a ver qué pasa Tomá Tomá Pero los peores Son los de los Los cronistas de espectáculos De la gráfica ¿Por qué? Yo no le doy notas Nunca a la gráfica Tampoco me vienen a pedir Pero no le voy a dar Porque tienen la necesidad De abreviar Todo lo que el tipo dice Entonces cortan la frase Donde se les antoja Y ponen un titular Que hunden al entrevistado Para siempre Claro, sacan de contexto Por ejemplo ¿Con quién te gusta pasear? Y el famoso responde Es que sé yo Yo no paseo mucho Las veces que lo hago Me gusta hacerlo con mi perra Y ese es el título No lo dudes ¿Cuál? Me gusta hacerlo con mi perra ¡No! Y el famoso ¡Claro! El tipo habló De reconstruir Ucrania De la condonación De la deuda A los países Jesús desarrollado Le abrió su alma Al periodista Y después de la nota De la gráfica No se le acerca Un perro en la vida Y lo denuncian Por abuso de animales ¿Me enterás? Y también están Las preguntas raras Esas que están buscando Más que un reportaje Una habitación En el psiquiátrico Decime ¿Cuál es el primer lugar Que se te viene a la mente Para perderte? Cualquier autopista De cava Cuando no tengo el GPS ¿Qué libro te llevarías A una isla desierta? Uno que se coma De jamón y queso ¿Qué me voy a leer? De supervivencia Digo se los enseñan En la escuela de periodismo ¿Con quién te irías A una isla desierta? Me llevo a Jeff Bezos De Amazon Y pido el rescate Es así Yo voy a decir Mirta Sí No Por lo del almuerzo No, no, no Y a veces Usted hace un anemá Y nos caemos Camilo Somos los tipos finos De la tele Bueno Yo a veces tengo ganas De preguntarle A las famosas cosas Que queremos saber todos ¿Dónde compra el pan minión? Eso le voy a preguntar Al gran entrevistado de hoy Que además Es uno de los productores Ejecutivos de este botrio Es el otro jefe Sí señor El día del jefe ¿Dónde se depila? ¿Dónde se corta las uñas? ¿Dónde las deja las uñas? ¿Qué papel higiénico compra? Si el gluten Le produce gases Eso queremos saber Porque parece que las celebridades No hacen cosas comunes Yo creo que sí le produce Una persona común Va al supermercado Se le asoma el pan francés Por el carrito Que eso te envejece Diez años Dicho sea de paso Compra verduras ahí Sí Señoras y señores Hoy ¿Te imaginás a Susana Yendo al chino de la vuelta? No me la imagino No, yo tampoco Y van con las bolsas así Aunque le queden los dedos Como ubre de vaca Para no agarrar El carrito Que envejece La cosa es que volvimos Señoras y señores Y somos de esa gente De antes De la tele sana De la tele naif No sé cuánto vamos a durar Por lo pronto En la segunda temporada Lo cierto es que vuelvo a decir Como el año pasado En un ratito Un gran entrevistado No le da notas a nadie Un famoso Que es una celebridad Pero siempre se vive escondiendo Y lo trajimos hasta acá El gran Mario Pergolini En un ratito Y ahora sí Señoras y señores Al invitado del día de la fecha Lo queríamos sorprender con algo Pero es un tipo duro De sorprender El tipo ha hecho de todo En un ratito vamos a volver A repasar todo Radio, tele Produjo cine Dirigente de fútbol Qué mal Le falta ser presidente De la república Ya está Ya hizo eso Pregúntale eso Pregúntale eso Le encantan los fierros A Mario Dijimos ¿Qué auto puede manejar? Manejó todo también el tipo Claro, también Fue difícil Tráigame a alguien más simplón Hace revisiones de autos Todo Y revisiones de autos En el TC En el NASCAR En Fórmula 1 Todo Pero hay un auto Que el tipo no tenía ¿Cuál era? Hay un auto que Ah, te lo voy a mostrar Viola Me imaginé Hay un auto Que el tipo Nunca manejó En su vida Nunca Hizo así Y se cayó de nalgas Y lo tenemos acá La sorpresa De lo que pasó Esto fue hace un ratito Hoy Hoy a la mañana ¿Antes de esta grabación? Antes de Antes de estar En vivo De estar ahora En vivo Sí señor Dios mío Año de televisión Antes de este momento Nosotros Lo sorprendimos a Mario Con un auto Que no había conducido En toda su vida Original Ya van a saber De qué hablo Tras este tape Ya está con nosotros Y va a hablar de todo Mira Mira ¡Vamos! Sin Biola Plata ¡Vamos! ¡Mira vos! ¡Mira vos! ¡Mira vos! ¡Me encantó! ¿Entrás? Sí, claro. El conversor de tiempo. Todo. Está bueno. Está muy bueno. ¿De dónde lo sacaron? ¿De la película? De... Sí, sí, sí. De los estudios. Yo no entiendo de los estudios. ¿Y el del estudio sabe que lo sacaron? ¡Claro! Sí, claro, sí, obvio. Vas, pones una moneda... Y... Y... Y te lo prestan. Perdóname, me quedé en silencio. A lo mejor... A lo mejor necesitabas a alguien que hable más. Necesitabas... Ya que lo invito. Necesito a alguien que hable. Me gusta el detalle que tenía... Autoestéreo. ¿Tenía? Sí, sí. Es el que tiene. Yo no lo voy a tomar. No, ¿por qué vamos? Vamos a andar. Vamos a andar en silencio. Claro, claro. Ahora abren el portón y nos vamos. Un poquito. Sí, claro. ¿Verdad? Ah, es el ronco, lindo. Bien, lindo, eh. No, no. En Los Ángeles, con el delebrean... Con el... De volver al futuro. Ah, es impresionante. Está bueno, está bueno. Está buenísimo. ¿Te das cuenta que... como dos brutotipos, como dos nenes. A veces se le mueve un poco. Yo le haría alineación de balanceo, pero entiendo que va a un museo. De acá vuelve al lugar donde estuvo toda su vida. Me gusta que tenga el Eute Stereo, que tenga las fechas originales. Yo en el 85 estaba en Casa de Gobierno, ¿a dónde estabas? En el 85 yo fui a Siemens. No, qué suerte. A Werner von Siemens. Me rajaron en el segundo año. En Lasalle, cuarto año, me echaron. A mí me echaron del segundo, o sea, me aguantaron menos. Pero eran semestres, ¿viste? ¿A vos por qué te echaron? Ah, porque le pegaste al director. No, lo mío era más sencillito. No pude rendir matemática. Y sabías, Dante, que siempre digo, es el día que más recuerdo que sentí que fracasé. ¿Por qué? Porque me acuerdo que para mí dije, la cagué toda. La hice todo mal. Es todo culpa mía. No le puedo echar la culpa a nadie. ¿Después que le pegaste al tipo? Sí, después de todo. Cuando caí de lo que había pasado. No. Aparte, está muy bueno de la película porque capaz que oás no le pega la trompada al director. Sí. Y eso genera el efecto mariposa donde todo, todo diferente. Capaz que no terminas en la radio. No, claro. No vas arriba todavía. No, te veamos presos. Te veamos presos. ¿Y vos nunca quisiste irte afuera? La verdad es que a mí me iba bien. Pude hacer como la de vivir afuera. Teníamos oficina en España, en Italia. De hecho, tenés una casa en Miami. Tengo casa en Miami. Tengo casas en otro lado. Pero no teníamos la necesidad de irnos. Tenemos una familia muy, muy armada también, ¿no? Que influye los abuelos, los tíos. Y yo me casé con una persona que no es para nada del palo. Claro. Ya hace 32 años estamos juntos. Y fue, viste, como vivir los dos mundos. No, no, no es que Lola se volvió una estrella. Claro. Y yo y mis hijos. Entonces, era como, bueno, esto funciona si podemos mantener esto acá. Si no vamos afuera, vamos a tener que estar todos atrás de Mario. Yo tampoco quería eso. Bien. Y la verdad, Dante, me fue bien. La verdad que siempre comí caliente. Pude hacer todo lo que quise. No sé si fuiste vos o Polka que empezó primero a vender formatos afuera. No, nosotros. Ustedes. Gracias a que Cuatro Cabezas lo arma, vienen atrás. La verdad que hemos, lo digo con humildad realmente, ¿no? Ahí se abrió en los formatos de Caiga, Caiga que se vendió a España, Estados Unidos, a Chile. Caiga en España, al día de hoy se sigue hablando. Sí. También de El Rayo, de E24, en Francia, en Israel, en Brasil, en Chile. No vendimos los derechos de los programas en sí. Sino la idea, el formato. Sino el formato. Lo que nosotros habíamos hecho era un manual de estilo. Esto hay que hacerlo así, se edita así. Esto funciona. Pero es una forma de decir manual de estilo o existe el manual? No, no, no. Todos los productos que hemos hecho nosotros lo pudimos vender a todas partes del mundo porque se podía extrapolar a la idiosincrasia de cada país. Y ahí le poníamos. Esto sirve en los países que pasan tal, tal y tal cosa. La verdad que aprendimos a hacer televisión de industria desde Latinoamérica que no se hacía. La estética también, un poco de Tarantino, perro de la calle, esa onda, ¿no? Cuando dejo de tener el pelo largo, las camisas y tengo que recambiarme, dije ahí cambiarse así. Me tengo que pasar el formal total y lo tomamos de Tarantino. Mirá lo que produjo el DeLorean de empezar a hablar del pasado. Del pasado. Que teníamos que hablar del futuro. No sé, parece que por delante ahora hay cosas increíbles, ¿no? Que te asustan. Sin ponerme demasiado serio, ¿no? Pero el Bernabá siempre es gente de bien, divirtiéndose, buenos lugares, buena comida, lindas fotos. Viviendo la vida siempre desde la pantalla. La desconexión. Viste la pantalla, ese problema de que nunca termina, que siempre hay algo después. Siempre. Eso va a traer problemas. Aparte, es sorprendente que los que trabajan con la inteligencia artificial, con todo lo que se está generando, a su vez le están escapando las redes. Sí. Como es tu caso, ¿no? Que no tenés WhatsApp. Bueno, los chinos están poniendo ya casi hasta donde vas a hotel. Te vas por la pelota, no tenés WhatsApp. ¿Cómo te jodes? ¿Cómo te jodes? Dante, Dante entiende que la gente que socia, la gente que se tiene que charlar continuamente. Mandame un mail. Sí, sí. Te mando un mail. Mandame un mail. Porque en el mail, el control lo tiene, el control lo tiene el tipo que lo recibe. Claro. ¿Me entendés? En cambio acá me leyó, me leyó, me leyó y no me quiere contestar. Porque acá me leyó, no me digas que no le llegó. En cambio, el mail se perdió. El mail... El auto de WhatsApp. Sí, leíste el mail, la verdad que no fui a casa. Porque lo tengo solo en la computadora. ¿Me entendés? Es como, ¿te llegó la carta? ¿Qué lindo este lugar? ¿Qué es? Sí. Yo acá a veces vengo a tomar café, o es como el... ¿Es como el centro de Anaheim o del...? Esto es el centro de la ciudad de Anaheim. La pide que frenemos para sacar una foto. ¿De acá? Gracias. ¿Verdad? Ahí va. No tenemos forma de pagar esto si lo chocamos. No, 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 no. Ahí sí te quedás acá a vivir. No, sí, para pagarlo. Para pagarlo. Uy, mirá. Mirá, no te vio. No te vio. La gente saluda porque ven que estamos rodeados de cámaras. Porque adelante hay cámaras y entonces la gente dice, están grabando una película. ¿Cuál será la película? Estamos en esto. Con el DeLorean. Claro. Lo dicen. Boludo, están filmando La Potro. Lo vi. Lo vi. Pero hay dos, Doc Brown. Porque los dos son canosos. Es con los dos doctores ahora. Marc Flay no está más. No está más. Genial, Dante. Muchas gracias. A vos, papi. No me voy a olvidar en mi vida esto. Genial. En la película se salía más fascínico. Claro. Era en otra época. ¡Guau! 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 Está muy lindo, ¿eh? ¡Guau! 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 ¡Emocionante, gente! Además, uno de los tres autos originales que se usaron en la película. Ahí estuvimos. Eso se lo voy a contar a mis nietos, se lo voy a contar a todo el mundo. Y la carita de Mario también me encantó. ¿Y tú querías manejar el carro también por lo que vi? No, pero no me dejó. Te lo soltó. Y como que no me animé a pedírselo. Guti, nuestro jefe de piso, antes de presentar al invitado. Vení, vení que te voy a preguntar algo. Guti también colecciona autos. Pero fuera de toda broma, colecciona... ¿Qué autos tenés? Un Ferrari 355, un Lamborghini. Ahorita ando a una compra de un Rolls Royce del Spirit. ¿Y lo podemos ir viendo? ¿Los podés ir trayendo? Sí, claro que sí. Me encantó, ¿eh? ¿A Mario lo conocías? Solamente por televisión. Claro, sí, más vale. Naciste en México, estás acá. Muy difícil, que comanazado todos los días. Pero ya lo conocías, ¿sí? Pues solamente por... No tenés la menor idea. No, pero no voy por porte. No, está bien, está bien. Pero vamos bien con el programa. ¿Y el minuto a minuto cómo vamos? ¿Bien? Muy bien. ¿Bien? Sí, claro, sí. Muy bien, todo bien. Sigue mirando el papel en el minuto de hoy. Después te explico dónde se mira, ¿eh? Dale. Gracias, Guti. Muchas gracias. Ahora sí. Señoras y señores. Como ya te mencioné, esta noche nos acompaña un gran presentador de radio, de tele. Actor, dirigente deportivo en su momento, empresario, gran amigo. Nos hemos hecho amigos. De hecho, él es el productor ejecutivo de este programa. Aunque no lo crea, ya algunos lo sabían, otros no. Conduce maldición. Va a ser un día hermoso en Vórterix, su propio emprendimiento. No podíamos tener mejor invitado para nuestro primer programa con nosotros, ahora sí, oficialmente, ahora no dentro del DeLorean, afuera, el señor Mario Pergolini. ¿Cuántos recuerdos? ¿Cuántos? Qué bien que le paguen el jefe de piso, tiene un Lamborghini y una Ferrari. Pero de verdad, colección de autos. Una vez me saqué una foto con una Ferrari, que era de él. Que él le dijo, te la quiero regalar, no sé qué. Y porque es muy generoso, me consta. Y entonces yo me saqué la foto con una Ferrari y digo, no, esto es lo más cerca que voy a estar de una Ferrari, y llévatelo, no, no puedo manejar esto, no. ¿Es simbólico el te la quiero regalar? No, no, me la había regalado. Entonces yo le dije, no, Agusti, no, 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 yo tengo mi auto. No, 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 está bien. Es un problema. La Ferrari es un problema. Lo repuesto. ¿Cuánto paga de patente? ¿Cuánto paga de patente? Entonces se lo llevó. Y esa foto recorría el mundo. La foto mía paraba en la Ferrari, que era de Guti. Y explicarle a la gente que no es tuya. Que no es mía, que la tuve por un día. No, no, fue un día, fueron un par de horas. Si no la regalaste, avísame. Él te la regalaba por un ratito. Después la tenés que devolver y quedá bien. Y qué bueno manejar un auto tan icónico, ¿no? Porque la posibilidad de devolverla a manejar... ¿Viste? Son pocos los autos que lo mirás y decís, este está el auto. El Batimóvil será el otro. Claro. No, que vos mirás y decís, es imposible tener eso adelante original. Que aparte la gente por la calle, no tenés que andar explicando. Te dicen. Volver a la foto, volver a la red de la foto. Es impresionante. ¿Cuántas fotos nos sacaron? Me sentí una celebridad. Por una vez. Por una vez. Por una vez me sentí una celebridad en Los Ángeles. Qué gusto tenerte. Bueno, gusto para mí. Porque todo el año pasado ibas a venir, las cosas no se dieron. Pero siempre, siempre quise tenerte cara a cara. Vi todas tus entrevistas. Te sigo. Más o menos sé lo que siempre te preguntan por dónde no querés ir. Mi primera pregunta, como decía... Entonces, como he visto todo eso, esta es mi primera pregunta. No, como decía Gisburt, para romper el hielo. La primera pregunta sería, ¿cómo estás ahora con Boca? ¿Hay posibilidad que te postules para la presidencia? ¿Que vuelvas? A mí me parece que Boca está pasando por un momento que no era el que esperábamos, o por lo menos el que yo esperaba, aún habiendo sido parte de la fórmula que está actualmente en el gobierno de Boca. La verdad que me parece que tendríamos que haber hecho otras cosas, se fueron por otros lados. Sí. Y también entiendo que tuve que hacer un recorrido que no hice la vez pasada. Entonces, en estos últimos cuatro años estuve con mucha gente de la política de Boca, con jugadores, con peñas, con políticos. Pero viste que te dicen que estás en contra de esta diligencia. Por algún tweet, por alguna cosa que ponen. No, yo entiendo. Yo soy picante. Y cuando publico algo, es una de las cosas donde me quedo ser picante. Y más me divierto que querer ser picante. Creo que soy el único que dice este tipo de cosas. En el fútbol no está muy bien visto levantar el dedo, señalar. Pero nunca fue en contra de Boca. Nunca, nunca. Nunca en contra de Boca. Bueno, Almirón no te gusta. No, porque creo que en toda su trayectoria va a ser jugar a Boca de una forma que creo que no funcionaría para Boca. Pero yo a veces no voy tanto a hablar de fútbol. Porque, en todo caso, puedo ser un hincha más o puedo hablar de fútbol de una forma, la verdad, bastante mediocre. Y yo entiendo que hay que darle, como pienso, en distintas áreas, a una persona la responsabilidad de llevar adelante lo que sabe hacer. Para mí, cuando nosotros nos juntamos con Román, en la primera mirada, realmente es un tipo que siempre habló de fútbol. Siempre que pasaba algo, al otro día le estaban los medios contando cómo lo haría y todo eso. Sí, Almirón decís. No, no, ahora estoy hablando de Román. No, de Román, ok. Pero con Almirón, bueno, tengo eso, que puede ser una elección. Ahora todo el apoyo, la verdad te lo digo. Todo el apoyo para Almirón. Ojalá que le vaya a barba porque es alguien de Boca. Pero en el previo puedo decir, no es lo que me gusta o lo que no me gusta. Después con el otro digo, yo creo que cada persona se tiene que hacer cargo de, en todo lo creo, en todas las organizaciones, en las empresas que armo, en las que puedo dirigir o en las que soy parte de su board. Lo que intento hacer es decir, bueno, tal persona es idónea para hacer tal cosa y hay que dejarla ser. Yo creo que en este caso no hay gente idónea del todo para hacer lo que hay que hacer. O porque no aprendieron o porque están haciendo otras cosas. Pero ¿no te tienta la idea de decir, me voy a meter en Boca desde la dirigencia para ver si cambio las cosas desde arriba? Yo creo que ahí tuve poca humildad porque uno cree que puede traspasar sus experiencias buenas, no las malas, las buenas a cualquier ámbito. Y yo no estaba del todo preparado para entender, sería a lo mejor para llevar adelante cosas de marketing, tecnología, desarrollo, llevar a otro nivel a Boca. Pero también hay que entender el juego tal vez más primario, más político, más del fútbol. Burócrata. Sí, el fútbol no quiere gente de afuera. Le cuesta mucho. La política tampoco. La política tampoco. La política, siempre dicen que un outsider, alguien que venga de afuera, de otro palo, que en su momento fue Scioli desde la motonáutica, o Palito Ortega, Reutemann, que venían de otros palos. Pero también, a excepción de Scioli, los demás no duraron mucho, como que el sistema los va eyectando. ¿De Narváez le gana una elección a Kirchner? ¿De Narváez? ¿De Narváez? En Kirchner, viviste y coleando en pleno... Y viste, vos decís, ¿dónde está ahora dentro del mundo de la política? Es verdad. Y siendo vos un animal, un bicho de tele o de los medios de los 90, cuando estábamos hablando de las superestrellas, como decíamos el otro día con un amigo en común, cuando vos podías identificar a los conductores por el nombre. Estaba Nico, Mario, Marcelo, Susana, Mirta, para de contar, vos ya sabías. Adrián. Bueno, Adrián lo había logrado del lado de... Adrián lo había logrado del lado de la actuar. Pero vos, conductores, vamos a ver a Mario, Mario Marcelo, que en top por dos pesos también hacían una broma de eso. Entonces, siendo que fuiste, te generaste en ese nicho, que era un nicho importante, de mucho ego, de verdad, vos decís, no me costó, pero no tuviste un shock emocional cuando dijiste, me bajo. Porque convengamos que no te bajaste en esta tele. Che, ahora el que más mide son cinco puntos, tirando manteca al techo. Te bajaste, cuando te sacaste el traje, dijiste, yo acá no vuelvo más. Y tuviste que mantener eso, que es muy difícil. Digo, con el ego, tenés que volver, tenés que conducir, te necesitamos. ¿Qué te pasaba adentro cuando de repente ese público te da la espalda y no te reconoce más? Para serte sincero, hubo varias circunstancias que hicieron que termine la televisión. ¿Vos? Sí, algunas tienen personales diciendo, bueno, a este ritmo esto me va a complicar demasiado. Había vendido una compañía que había fundado, que fue... Bueno, lo digo, no sé si con humildad, pero la verdad, una empresa que fue pionera en la región para Latinoamérica en poder vender contenidos al exterior, de cómo hacer los formatos, de qué se podía hacer. Cuatro cabezas. Cuatro cabezas, claro. La iba a seguir Diego, yo me tenía que dar cinco años más en la compañía, y la verdad que Diego le gave el mi socio, una persona, mi mejor sociedad de toda la vida. Un tipo con el que nunca discutimos, con una confianza absoluta, yo te apoyo en lo que quería hacer, él me va a apoyar en lo que quería hacer, entendía cuál era mi rol, yo entendía el de él. Nunca una revisarnos cuentas, nunca un, no, porque vos una vez, siempre todo claro en el momento que tenía que estar. Y era un tipo que le gustaba la industria de la televisión, y estaba chocho en la industria de la televisión. Y yo le dije, Diego, yo con un amigo, con un socio, puedo seguir haciendo. Ya no puedo hacer televisión de industria. Y le dije, me voy, me voy. Y me dice, ¿no te podés decir? Nosotros habíamos vendido la compañía, fue una de las casi seis grandes del mundo que se vendieron. Y me dice, bueno, yo te arreglo todo. Y me dice, ¿y qué vas a hacer haciendo televisión? Y yo le digo, decirle a nuestros socios, al que los habíamos vendido, yo no vuelvo a hacer televisión. Y si vuelvo a hacer televisión, lo hago con ustedes. Pero yo ya había tomado la decisión, quería probar otras cosas. Roca en ese momento tampoco me iba a acompañar en lo que quería hacer, que era el streaming. Cuando yo decidí hacer eso, Dante, no había nadie streameando casi en el planeta. No soy un misionario. No, no, pero sí, yo me acuerdo. ¿Cuál tecnología iba a pasar? A lo mejor me apresuré un poco. ¿Ya cuáles empezaban a transmitirse? ¿Te acuerdas? Perdóname que te interrogué. ¿Imagen de radio de Badía? Era lo más parecido a los que nunca habíamos ingresado a una radio de ver cómo funcionó una radio. Que era simular una escenografía de radio, si se quiere. Pero no se había streaming de la radio en sí mismo. Ni había tecnología para hacerlo. No había tecnología. No, nosotros tuvimos que hacer cosas en ese momento con Luis Quinelli de Sion, me acuerdo, necesitábamos un sistema. Muchas veces cuando estábamos desarrollando el streaming, nos encontrábamos que habíamos llegado. ¿Cómo va a ser el streaming? Y teníamos el otro lado donde había que conectar para que la gente lo vea. Y teníamos un enchufe redondo de un lado y el otro cuadrado. Y decíamos, ¿qué va acá en el medio? Y ahí fue cuando dijimos, bueno, acaba el humano. Acá va el humano. En la conexión de estas tecnologías. Tuvimos que desarrollar tecnología. Yo me acuerdo hablar con chinos programando en el otro horario, armando un cliente para ver cómo la gente se podía ir conectando. Tecnología que después la desarrollamos y que la vendimos y que dieron comienzo a nuevas compañías. Y la verdad que eso me empezó a entusiasmar más y me hizo olvidar un poco la televisión. Pero yo trabajé mucho, yo creo que en lo personal trabajé mucho para decir, ok, mi vida va a ser esto. Y todavía cuando tus hijos por ahí se encuentran con una Rolling Stone vieja, con declaraciones tuyas, con algo que decías, no sé, respecto a la falopa. Falopa. Muy bien. ¿Qué te preguntaba? No, no, no me gustó el término, falopa. Muy bien. Ya no sé qué decir droga a lo mejor. No, no. ¿Qué leo qué? No, qué sé yo. Droga, Dante, droga. ¿Está bien? Entonces, digo, y vos lees eso, es decir, lo dije en los 80, lo dije en los 90, te da un poquito de cosa o todavía resistís un archivo y decís, no, mirá, esto lo decía porque o no, o no, o no hay un, no sos consecuente en eso, fuiste cambiando mucho. Empecé siendo conocido de muy chico, 20 y pico de años. Uno no es igual a los 20, que a los 30, que a los 40, y lo que uno dice a los 20 no cree que alguna vez va a haber un hijo. Va a quedar. O que va a haber un hijo, porque si lo leo otro, bueno, la mirada del otro es lo que te importe. Nunca vas a entender qué es la mirada de un hijo, un poco hasta que no tengas hijos. La verdad, es medio intransferible eso. Sí. Cuando yo decía, legalícenla, o yo hago tal cosa, otro lo decía, porque sí me pareció que era parte de mí ser sincero diciendo lo que era, o por lo menos lo que yo quería decir de mí, ¿no? Sí. Y creo que eso era lo que durante años me decían, este tipo es así, tal otra. Y creo que también es el éxito de lo que pasaba con Coaleo, lo que hayamos hecho, ser esa generación. No era caretear a ser como nuestros padres querían, por decirlo de alguna manera. Con el tiempo pasa, y yo recuerdo dos cosas. Una con Tomás, bastante chico, que vamos a ver la muestra de Rolling Stone, y la muestra de Rolling Stone era con, para entrar a la muestra, por no sé cuántos años, era la tapa mía, vestido con los cuernos, y abajo decía, anatomía de un psicópata. Sí. Esa fue la tapa. Dino título. Y Tomás me dice, papá, ¿psicópata es bueno? Y le digo, claro, Tommy. Hijo. Claro que sí. Sí tengo un gran de pa. Claro, por eso ponen esta cara grande de papá acá, diciendo que es un buen psicópata. No es un psicópata cualquiera, es un gran psicópata. Y después alguna vez también, yo lo hemos hablado, cuando llega el momento de hablar con los hijos de ciertas cosas, mirá, yo esto no, creo que siempre fue claro, mi señora es clara al respecto también, ¿no? Entonces decir, cuando me plantearon, pará, vos me decís que esto no, que esto no, que esto no, y me mostraban las tapas, y me decían, pero vos dijiste esto. Claro. Y ahí siempre intenté decirle, tenía 20 años, nunca pensé que esto no era para vos, porque vos no estabas. Yo entiendo que es difícil educar desde acá, pero yo te digo algo, y lo digo también en público, yo no criminalizo todo esto. Creo que hay momentos, y que hay experiencias para hacerla, y que cada cual decide qué experiencia. Y aparte hay épocas también. Tengo a Tomás, de 29 años, Matías, 23, 24, Valentina, 17, y son, fueron muy distintas épocas mías, y también de dolores, ¿no? ¿Y no te da pánico a veces verte que en algunas cosas te empezás a parecer a tu viejo? ¿A mi viejo? Sí. Mira que duro. No, 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 está bien, está bien. No digo por, a ver, mirá, no lo digo por tu viejo, tu viejo, porque lo conozco. Digo, ¿viste cuando decís, che, estoy diciendo lo mismo que decía mi viejo que me daba bronca? Caí, caí en el, cuando nos decían, vos no podés. Yo sé que es una frase común, pero las peras caen cerca del árbol. Sí, claro, muchas veces me veo parecido a mi papá o a mi mamá. A veces me sorprende, ¿eh? A veces me quiero matar, pero también decís, bueno, soy un poco la suma de todo eso, ¿no? Algunas las pude mejorar, otras las empeoré. La verdad que como padre creo que fui bastante estricto, he intentado que, y ese es un gran logro de dolores, que la vida de ser conocido, todo eso, se entienda que es una vida un poco de fantasía, que es un poco de papel picado. Eso que acaba de decir papá, lo dijo porque estaba en la cama en esa vida. Sí, y entender que también es momentánea la fama, no es sencillo, sobre todo cuando son chicos, ¿no? Es muy raro escucharte decir a vos, fui un papá estricto. Sí, bastante, bastante. O sea, es Mario Pergolini diciendo, el psicópata... ¿Cómo era? Anatomía de un psicópata. Un buen psicópata. El buen psicópata diciendo, yo soy un padre estricto. Bueno, porque también hay una... Todo el mundo cree que uno, sobre todo con los que hicimos radio diariamente, que la gente dice, yo a este tipo lo conozco. Entonces, mucha gente cree que somos un poco lo que somos en los medios. Y no somos exactamente eso, ¿no? A mí me sorprendió mucho, por ejemplo, Lalo, Lalo Mir, cuando estuvo acá. Es un osito de peluche. Un gran tipo. Pero un osito de peluche. Puede ser un gran tipo, pero, viste, a Greta, rock, rockstar. El tipo, viste, agradecido, un papá. Te lo querés poner en la mesita de luz. Me pasó con mucho. Un tipo generoso, ¿eh? Sí. Me pasó con rockeros, que vos te imaginabas. Tenés una imagen de decir, bueno, ese es el tipo, cuidado, que a ver, que tengo los guardaespaldas. El tipo más sencillo. Después, de repente, no voy a nombrar, pero unos cuatro de copa, que vos decís, no puede ser. A veces se engaña mucho eso. Sí. Y la gente también cree, cuando te dicen, ¿y cómo no volviste a ver a tal? Y vos decís, mirá, éramos compañeros de trabajo, no éramos amigos. Se los veían tan amigos. Sí. Y vos decís, bueno, a veces ahí es cuando fallan un poco las cosas. Y a vos no te duele cuando, por ejemplo, alguien con que volviste a laburo, que, en el caso de Eduardo de la Puente, que vivieron juntos, de repente sale alguna declaración, que no, no, no. Sos de ir a escarbar a ver qué dijo. No, la verdad es que no escarbar, aprendí a no escarbar. Y... O sea, no vas a ver qué dijo. No, porque... Porque más allá de si tiene razón o no, o lo que está expresando, al conocerlos no dudo que lo dicen desde un lado, que lo sienten así. Bueno, a lo mejor estas son cosas para... ¿No te calienta? No. Digo, decís. No, no, la verdad que no, no. De decís, che, Eduardo. No, no, porque yo creo que algunas cosas de... No, sé cómo he actuado o por qué lo hacía o pienso cómo fueron los momentos. Y puedo pensar que también en el camino muchos quedan. Bueno, después de vos, mirá lo que me pasó y a lo mejor... Claro. Y es complicado también. Y yo también lo digo. Haber sido jefe de, no sé si de los amigos o jefe de gente con la que tenía cotidianeidad, bueno, te hace tomar decisiones que a lo mejor al otro no le gusta o que con el tiempo le das cuenta que no le gusta o que piensan otras cosas. No puedo irle a aclarar a cada uno por qué se hicieron. A los únicos que le aclaro las cosas, y realmente es a mis hijos. Porque si sale una cosa, le digo, yo te voy a aclarar cómo fue esto. ¿Cuándo qué lo queda para aclarar? Y cuando alguien dice algo de mí o cuando... Porque también vienen muchos malos que dicen, ¿viste lo que dijo tal? Y yo, no, 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 ni me interesa. Pero mirá que dijo tal cosa. Y vos decís, y es complicado. Por eso no tengo redes sociales, creo que te alimentás. ¿Tenés WhatsApp? No, no fui siempre... No, a ver, convengamos. Estamos laburando, estamos laburando societariamente, hacemos cosas. Se viene Vortrix, Los Ángeles, muchos sueños en común. No, no sé, necesitas inmediatez en la respuesta. Sí, inteligencia artificial, aportando desde donde nosotros lo que podamos, a todo lo que se viene. Me pone loco eso de a la noche leo el mail. Es una cosa... Sí, mail o mensaje de texto. O el mensaje de texto. O hablar. O hablar. Sí, pero al hablar te invado también. Porque por ahí estás en un almuerzo. No, pero yo no lo entiendo. Te puedo llamar. Y claro, porque... Antes no era así. No es por una... Hay una cosa que... Con la gente que te hablás, te hablás. Con la gente que te escribiste, escribí. Yo no me hablo ni me escribo con mucha gente. No necesito tener charlas abiertas eternamente, enterarme de todo lo que hace. No, no. Viste que nuestras charlas son así. No decimos ni hola ni chau. No, no. Y no creo sentir una... Yo encontré a mi hermano gemelo en él. No te pregunta por la familia. No tenés que hacer toda esa franela de cómo te va. Oh, no me llamaste para el día de la media. Y a mí me parece bastante ficticio, ¿no? Siempre me... Me gusta observar todo el tiempo. Y pienso, ¿por qué esto habrá pasado? ¿Por qué la gente hace esto? ¿Por qué pregunta esto? Siempre me llaman la atención la gente que está así, medio así, charlando. Y de golpe agarra la cámara y... Sí, sí, sí. Y voy a decir, pero ah, la foto. No estabas así. Esa foto es mentira. Es verdad. Le estás mandando una foto de mentira. Y después le pones filtros. Sí, no estás ni contento, ni la comida te parece tan rica. O te ponen ja, 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 ja. Serios. Yo no quiero eso. No me interesa esa charla. Pero no lo digo mal. Suena antisocial. A lo mejor es antisocial. No me importa. No necesito que me digan que están comiendo. Pero vos estás consciente que estás laburando con inteligencia artificial, que estás desarrollando contenido. Que son las que te contestan el mail. ¿Qué? La inteligencia artificial es la que te escribe el mail, es la que te manda el mensaje. No, es lo único. Lo único que tenemos que... No sé, un WhatsApp secreto o algo por la inmediate, nada más. Sabes que muchos me dicen, si te abrís una cuenta... No, no me voy a abrir una cuenta en nada. Claro, anónima. Anónima, claro. Que yo sepa que sos vos. Vos y yo la tenemos nada más. Claro. No, son puertas que se abren. Claro. Y después cuando ves en los medios, ¿viste? Capturas de WhatsApp, yo le digo a todos, ahí está. Ahí está. Ahí está su charla eterna. Señor, ¿seguís apagando el teléfono a la noche? Sí, no está abajo, no está al lado mío. Está buenísimo eso. Está buenísimo. No me despierto con el teléfono. No lo digo en chiste, te juro que así. No es que yo no te digo, antes no veo redes sociales y después estoy viendo TikTok. No lo hago. No lo hago, pero también creo que... Creo que al estar tanto en tecnología, eso también va a traer un problema. A esta generación le va a traer un problema muy grande el tener siempre algo para ver a continuación. Esa sábana, ese ver sin fin, el irse a dormir y decir, acaba de aparecer algo por debajo y no lo estoy viendo, está trayendo ansiedades, está trayendo problemas, estamos viendo vidas que no son tan ciertas. Lo vi a Carlos, estaba contento. Y Carlos a lo mejor estaba con una cara de orto tremenda y de golpe para sacarse la foto hizo así. Carlos está... O en la playa. O en la playa. O simulando. Entonces es complicado, las redes sociales han fomentado las grietas, van a estar, son en esa área, trabajo con eso. Yo no soy parte de eso porque necesito, por lo que me decía, ves la charla, te alimentás de eso que a veces te tiran de... No, bueno, creo que me comporté. Algunas personas, no tengo por qué hacerlo público, le digo, me contaron que dijiste tal cosa. Lamento que pienses que yo haya todo así. O a lo mejor me dice tal cosa y le digo, la verdad que no lo vi en ese momento. Me ha pasado con algunas personas. Y hay otras que digo, bueno, está bien, lo siento, no, no, lamento que haberme corrido de su vida o no haber estado, lo llevó a otros lugares. No era mi intención. Pero bueno, algunos prefieren hacerlo más público o no. Y te juro, no lo digo como una, como diciendo que no, tengo la humildad. O sea, entiendo que a muchos le haya pasado eso. Claro. La inteligencia artificial, es muy grande la inteligencia artificial, ¿no? Pero la empatía que le hemos dado a la máquina para que tengan con nosotros, lo hemos logrado. La humanidad ha logrado que una interfase no humana se vincule totalmente con un humano, entendiéndolo clarísimamente. Clarísimamente. Entendiendo tus gustos, tus placeres, tus fobias, tus obsesiones. Por eso te digo, es una línea incluso ética muy compleja. Sí, pero a nosotros parece que no nos hacemos responsabilidad de haber puesto acepto, 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 acepto. Porque cuando tenías una aplicación que te gustaba y la querías, no leía. Nadie leía. Decía, sí, 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 sí. Le van a cortar los dedos, al final está así. Sí, sí, ¿querés que te devuelva tu pibe? No, no quiero que me devuelva. Porque, y si bien es cierto que es una trampa, fuimos muy fáciles de caer en la trampa. Hemos vendido privacidad baratísimo, baratísimo. Nuestros padres nos decían, no le des el teléfono, el teléfono. ¿Cómo era el problema si le das el número de teléfono a alguien? Pero había, nunca le des el teléfono a un desconocido. Y si lo pensás ahora, mi hijo le dice, ¿por qué? No, porque va a tener tu teléfono, ¿eh? No, no tenés mucho argumento para decirle por qué no tenés el teléfono. Hemos hecho de esta comodidad, le hemos dado a la máquina lo que no le íbamos a dar. Sí, todo. Entonces, si las máquinas van a ser tan empáticas con nosotros, Dante, ¿te asustaría lo que estamos haciendo? No, porque nosotros no estamos en el gran negocio de las redes neuronales. Pero estamos haciendo ya, estamos muy pronto a sacar un conductor totalmente virtual, que lo que dice está escrito virtualmente, y que la verdad, Dante, no te darías cuenta si es un hombre o no humano. Estamos ya en condiciones de intelectual, estamos haciendo. En la Argentina, gente que atiende teléfono, ¿cómo se llama? Call center. Call center, ahí está. Call center, en donde ya te está atendiendo una máquina y respondiéndote. Y cuando se lo pasamos a un humano, a los tres minutos el humano dice, no quiero hablar más con vos, pasame con el anterior, que era la máquina que me entiende. Cuando las máquinas empiezan a decodificar algo tan lógico, tan nuestro, como era nuestro lenguaje, y acá vamos a abrir una puerta que va a ser difícil. ¿Asusta? Sí. ¿Va a ser el acabose? No creo. No creo. No sabes lo que estás viendo, no sabes si el actor es real, actores que pierden derechos de su imagen, porque ahora pertenecen a la compañía o pertenecen al estudio. Bueno, la música. La música. Sí, nosotros tenemos que hacer música para poner en YouTube, tenemos que pagar los derechos, todo, y la gente ve pagar los derechos que está diciendo, bueno, hagamos música con inteligencia artificial aleatoria. Claro. Componeme un tango. Sí, sí. Sí, sí. Es complejo, es complejo. Ahora, es mejor que tener un gran guitarrista, no sé, acá los caballeros que están acá presentes, no, para mí no. Sí. Pero para otros que no necesitan resultar rápido, publicar una foto, gran parte de las fotos que estamos viendo hoy en día en campañas publicitarias en todo el mundo, ya no son más humanos. Es verdad. Camilo no existe. No existe, no existe. Ellos no existen. Solo Guti. Que tiene una Ferrari. Que tiene una Ferrari. Ese es el único que existe. Como no existir. Mirá, este año, en la última pregunta, este es el primer programa que, como habrán visto, sale sin cortes, por gentileza también del canal, ya el año que viene, digo, la semana que viene. Los del canal dijeron si podríamos poner un corte. Le gustaría vender publicidad. Vender algo de publicidad. Pero la pregunta con respecto al año pasado tiene que ver con que de pronto te quedan 24 horas de vida y te dicen, este es el último día que vas a vivir. ¿Qué se te ocurre que harías? En el último día de tu vida. De verdad, sabés que a las 2, a 11, 59, palmás. Y entonces, o con quién la pasarías, o qué harías, qué dirías. Darías una gran conferencia de prensa. Señoras y señores. Señoras y señores. Anoten. Anoten. Yo creo que si alguien tiene... Te soy totalmente sincero. Sí. Yo creo que si lo sabés, tenés la obligación de aclarar ciertas cosas a un grupo de gente. Porque si te vas a ir y lo sabés, no podés dejar cosas abiertas. Si no lo supieras, es distinto. Porque si me voy a morir mañana y no lo sé, mala leche. Lo que pasó, pasó. Lamento no poder aclarar. Pero si lo sabés, mi último día creo que tendría que o escribir o grabar. Porque la verdad que es una gran posibilidad poder saber que es el último día. Lo opino ahora. A lo mejor que tengo esta edad o... Yo en otro momento no. Pero antes diría, no sé, hubiese hecho barbaridad. A lo mejor hubiese hecho eso. Hubiese empezado a agarrar mi metralladora verbal y decir... Un día de purga. Vos, 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 a la mierda me morí. ¿Sabés qué quiero decir? Hoy no pienso eso. Creo que aclararía. A lo mejor cosas que aclaren no gustarían. Y dejaría un problema a futuro para el que queda. Pero creo que si tenés la bendición, si te gusta la palabra, Dante, de tener la posibilidad de tener tu último día, y bueno, usalo. 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 Me gustó. Me gustó. Gracias, Mario. Gracias por venir. Un placer por tenerte en el primer programa. Sueño que teníamos remando desde el año pasado. Y por fin se viene. No va a ir bien este año, ¿eh? No va a ir súper bien. No va a ir bien. No va a ir bien. Muchas gracias. Gracias, gracias, Mario, querido. Un placer. Mario Pergolini, no se vayan, que ya me voy a hacer la reflexión al otro estudio. ¿Te quedas un ratito más? No se vayan, ya venimos. No se vayan, no se mueven de ahí. Gracias. ¡Buen buta no se mueven de ahí. ¡No se mueven de ahí. ¡Buen sobra! ¡Buen sobra! Muy bien, señoras y señores, recta final, estrenando el Estudio B nuevo. Me encanta, este es el otro estudio, me vine corriendo, pensé que no llegaba. Gran nota con mi querido amigo, con mi hermano del alma, Mario Pergolini, me encantó. Hablamos un poquito de todo, creo que descubrimos una arista, un perfil de Mario que no habíamos visto en algún otro momento. Y este es, para los que por primera vez están mirando este programa, una suerte de cierre, de reflexión que nos permitimos antes de irnos o a la cama o a seguir mirando la programación del 9. Marguerite Jursenard, que fue una novelista y dramaturga belga, en su libro Memorias de Adriano, escribió, Dudo que toda la filosofía de este mundo consiga suprimir la esclavitud, porque a lo sumo le van a cambiar el nombre. ¿Qué es lo que hablábamos con Mario, entre otras cosas, recién? Viste que hay muchos pensamientos, hay hábitos o actitudes que nos van esclavizando y de a poquito vamos cediendo nuestra libertad. Decía Mario, le fuimos dando a las máquinas nuestra libertad, nuestra identidad, nuestra información de manera muy fácil, muy barata. Yo no creo que solo pase con los dispositivos, con la tecnología, con la inteligencia artificial, pasa con el trabajo, con el dinero, con las parejas tóxicas, con las adicciones, la imagen, el culto, el exacerbado culto al cuerpo, las apariencias, ¿qué más? La falta de iniciativa, la mediocridad, los prejuicios, podríamos seguir toda la noche. El poeta Samuel Johnson, una de las figuras literarias más importantes de Inglaterra, dijo las cadenas del hábito son demasiado débiles para que las sintamos, pero demasiado fuertes para poder romperlas. Son hábitos, cosas que hacemos sin darnos cuenta que las estamos haciendo, como el caso del celular, las redes sociales, internet, y se suma ahora la inteligencia artificial, que muchos no entendemos, pero ahí está asomándose y siendo cada vez más fuerte. A ver, es una forma de esclavitud, más moderada, pero de dependencia, si preferimos llamarlo así. Porque la tecnología está haciendo que perdamos todo tipo de tradiciones, rutinas, el vernos a la cara en un restaurante, en una mesa. Viste que antes por ahí todos mirábamos la tele, aunque sea en la propaganda, como decía mi viejo, en el corte comercial se hablaba. Ahora no, cada uno está en su dispositivo. Nos hace la vida más cómoda, más entretenida, sí, pero perdemos libertades. Muhammad Yunus, el famoso emprendedor economista y también líder social bangladesí, Nobel de la Paz, en 2006, decía o dice, la tecnología es importante, pero lo único que realmente importa es qué hacemos con la tecnología. Entonces hay un momento para todo, pero resulta que no todo momento uno puede tener el teléfono. Bueno, yo sigo diciéndole a Mario que por qué no se abre un WhatsApp, no lo voy a lograr nunca, pero uno tiene esa costumbre, haciendo un mea culpa de mirar el aparato cada tres minutos, lo llevamos a las reuniones, a la mesa, a la cama, al baño, prestamos más atención a los grupos y a las redes que a la familia, hablamos más por mensaje que en persona, el cargador pasó a ser un dispositivo indispensable. Cuando llegamos a un lugar, ¿cuál es la pregunta obligada? ¿Cuál es la clave del Wi-Fi? ¿No es cierto? No lo apagamos ni para dormir, en una reunión todos miran los teléfonos, visitamos lugares a través de la cámara del teléfono. En vez de admirar el paisaje, disfrutarlo, se lo estamos grabando para alguien más. Los espectáculos en vivo, en vez de verlos en vivo, estamos grabándolo, o grabándonos nosotros con el artista atrás. Todo el tiempo vemos a ver si entró algún mensaje, un mail, lo que sea, aunque tengan sonidos de aviso, que digo, si tienen el sonidito, ¿para qué miramos cuando no suena? Pero el teléfono inteligente no se esclavizó, es nuestro dueño, no al revés. Uno puede perder la llave del auto, la llave de la casa, un hijo en la plaza, pero no el celular, porque nos volvemos locos. El 96% de las familias cuentan al menos con un teléfono móvil, y el 77% de las personas que acceden a internet lo hacen a través de ese dispositivo. Y de ahí surge la nomofobia, que es una palabra relativamente nubea, pero es el miedo irracional que muchos sienten al no tener dispositivo celular cerca. O se lo dejaron en la casa, o se quedaron sin batería, o no tienen señal, se quedaron sin saldo, se lo robaron, se rompió. Y las estadísticas determinan que los usuarios de estos dispositivos realizan alguna actividad por lo menos 34 o 35 veces al día. El 58% de los hombres, el 48% de las mujeres, sienten en pánico en la posibilidad de perder el teléfono móvil. A lo que hay que sumar, que dicen que hay como un 9% de usuarios que se estresan si lo tienen que apagar. Yo digo, o sea, más de la mitad justifica su nomofobia al no poder contactarse con sus amigos. Dicen, no, es que es por el trabajo, me obliga a estar todo el tiempo localizado. ¿Te acordás cuando no nos podían localizar? Que te iba así. Mi viejo se iba a trabajar y hasta que no volvía. No sabía si estaba muerto, estaba laburando. En todo caso te llamaban del hospital. Es feo lo que estoy diciendo, pero era así. Entonces la dependencia no es tanto al teléfono, sino a todas las aplicaciones. Entonces, ¿sirve? Claro que sirve. Pero porque, claro, sirve para hacernos la vida más fácil y presenta enormes ventajas sociales, laborales, que todas las conocemos, no las voy a enumerar acá, pero trae desventajas. Insisto, la incapacidad de desconectarnos en un momento, meditar, el deterioro en las relaciones cara a cara, la invasión del trabajo en el tiempo libre, la concentración, la productividad. Calil Gibran, escritor libanés, dijo, el ruiseñor se niega a anidar en la jaula para que la esclavitud no sea el destino de su cría. A mí me parece una frase acertadísima. Estamos criando esclavos. Nuestros hijos hoy son una generación esclava de los dispositivos. Un día viene la parca, nos toca la puerta. Si tenemos tiempo, que nos avise. Si tenemos, como decíamos, la pregunta final, 24 horas para saber que vamos a estar vivos. Y ahí soltamos lo que no era importante. Nos damos cuenta que nos acostumbramos a estar todo el tiempo conectados a estupideces, a despertarnos y ver qué dice el celular. Entonces, a lo mejor podemos aportar un granito de arena para darnos cuenta. No digo para ya dejar el celular, darnos cuenta, porque muchas veces somos esclavos o dependemos de los demás para ser felices, de lo que nos cuentan. Si nos dicen algo a la autoestima, si pusieron like a la foto, pienso que está buena. A mí me encantan las charlas con Mario porque siempre uno se lleva algo positivo de todo esto. Pensemos en nosotros mismos, pensemos en la familia, pensemos en lo espiritual, en lo que somos nosotros, independientemente de toda esta tecnología que, afortunadamente, para nuestra bendición llegó, pero también nos va a quitar muchas cosas. Señoras y señores, pequeña reflexión para cerrar redondito como cola de oso. Nosotros nos volvemos a encontrar, Dios mediante En Siete Días, el próximo sábado, si no nos echan, si nos quieren seguir dando un voto de confianza, aquí por la pantalla del 9, a donde hay que sumarse siempre. Gracias por todo y que tengas una divina noche. Chao. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!